Borinque Eres la perla más linda de los mares El ser supremo entre sus manos de pulío Y al terminar su obra tan querida Hermosa isla del encanto te llamó Y tu castilla del morro sentinela Que día y noche te vigila con afán Y de lo alto del guión que te contemplo Como una hermosa postal de Navidad Tu cielo lleno de estrellas relucientes La luna brilla sobre mi inmenso mar Tus noches tibias en la playa de Lujillo O Puerto Rico nunca te voy a olvidar Cuanto te extraño Puerto Rico y donaterado Donde los días de mi infancia yo pasé Y aunque me encuentre muy lejos de tu suelo Mientras yo viva jamás te olvidaré Y tu castilla del morro sentinela Que día y noche te vigila con afán Y de lo alto del guión que te contemplo Como una hermosa postal de Navidad Como una hermosa postal de Navidad Y de lo alto del guión que te contemplo Y de lo alto del guión que te contemplo Como una hermosa postal de Navidad